Valencia se convirtió durante dos días en la capital internacional de la tecnología 5G. Lo hizo gracias al V5G Days, un evento organizado por el Instituto ITEAM de la Universidad Politécnica de Valencia. Aglutinamos aquí a todo el sector y a todas las industrias relacionadas, no solamente a las telecos sino también a muchas empresas. De hecho, la participación de Mobile World Capital le confiere un sello de calidad al evento y la participación de Ametik le confiere también un sello de validez industrial, porque Ametik es la asociación que aglutina a todo el sector industrial de TIC en España. En el ámbito de la 5G, España en general y Valencia en particular son hoy líderes internacionales. Sin duda hemos conseguido liderar, como decía, proyectos europeos del programa Marco Horizon 2020 y ahora en el Horizon Europe y creo que debemos decir también que somos líderes en microelectrónica donde tenemos un clúster muy importante de empresas y de talento en Valencia. Acumulamos dos terceras partes del talento español en microelectrónica y eso se tiene que notar a corto plazo participando con liderazgo también en el PERTE de los chips y en otras disciplinas, en fotónica integrada somos líderes mundiales. De todas ellas, de su presente y futuro se habló en esta segunda edición del V5G Days donde también se pudieron ver algunos de los últimos desarrollos de las empresas participantes, entre ellos de robótica conectada. Es el ámbito en el que ahora mismo 5G está rompiendo con más fuerza, aparte de los teléfonos móviles personales. Los robots conectados a 5G son robots muchísimo más eficientes, producen más, se comunican mejor, se coordinan mucho mejor. También se expusieron aplicaciones de turismo inmersivo, contadores inteligentes o conducción autónoma. Un campo, este último, clave para la seguridad vial del futuro. 5G es la primera red de comunicaciones móviles más rápida que los sentidos humanos y eso significa que las máquinas pueden reaccionar más deprisa que nosotros, comunicarse más rápido que nosotros y, por lo tanto, actuar antes de lo que nosotros haríamos y eso hace más seguro conducir un vehículo, por ejemplo. La segunda edición del V5G Days, celebrada en el Oceano Graphic, contó de nuevo con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana.